Muy buenas noches, les saludo a Marisela Laníbar hoy lunes 25 de noviembre del 2013. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la bolsa local cerraron el día de hoy en terreno mixto con una tendencia a la baja. De esta forma, el índice general disminuyó en 0.43% para cerrar con 15.032,73 puntos. El índice selectivo retrocedió en 0.78%, cerrando con 21.874,22 puntos. El índice nacional de capitalización, el Inca, descendió en 0.32%, cerrando en 84,36 puntos. Y finalmente, el índice de un gobierno corporativo cerró con una alza de 0.18% para culminar con 137,85 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 4 millones de dólares en renta variable, mientras que la elección más negociada fue la de Credit Corp, con un total de 1.38 millones de dólares. El precio de los metales preciosos cerró en terreno positivo, mientras que el precio de los metales industriales también cerraron en terreno positivo. El cobre cerró con pocos cambios porque un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán impulsó el apetito por el riesgo, contrarrestó la fortaleza del dólar y la preocupación por los crecientes suministros. Respecto a los metales preciosos e industriales, vemos a continuación las siguientes cotizaciones. El día de hoy el precio del petróleo cerraron en terreno negativo, es así que el crudo West Texas Intermediate disminuyó en 0.71% para cerrar en 94,17 dólares el barril, mientras que el petróleo de Londres bajó en 0.1% para cerrar en 110,94 dólares el barril. En cuanto al nuevo sol, la moneda peruana cerró estable en una sesión marcada por compra de dólares por parte de inversores extranjeros que fueron atenuadas por ventas de empresas que buscaban soles para el pago de obligaciones y del Banco Central. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron con un comportamiento mixto. A continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Respecto a las plazas bursátiles de América Latina tuvieron un comportamiento negativo, es así que el índice Bovespa de la bolsa brasileña descendió en 1.02%. El índice Ipsa de la Bolsa de Santiago de Chile perdió en 0.48%. La Bolsa de México con su índice IPC disminuyó en 0.61%. Finalmente la Bolsa Colombiana retrocedió en 0.93%. Aquí les dejamos con una entrevista realizada en el séptimo Expo Bolsa. Estamos de regreso en el séptimo Expo Bolsa. En esta oportunidad estamos acompañados de César de la Fuente, gerente general de NCF Bolsa Sa. Buenas tardes, ¿cómo está? Si yo fuera una inversionista y tengo la intención de empezar a invertir, todavía no soy una inversionista en el mercado de valores, ¿qué es lo primero que debo tomar en cuenta? Lo primero que debes hacer es básicamente conversar con tu agente de bolsa y que te explique las diferentes opciones y que te explique los diferentes niveles de riesgo que hay en las diferentes acciones. ¿Qué punto le ve al mercado de valores peruano a mediano plazo? ¿Qué futuro? Bueno, muy bueno. El mercado de valores peruanos es un mercado todavía muy pequeño. Estamos a un tercio de Colombia y a un sexto de lo que es Chile. Yo creo que las perspectivas son bastante buenas, sobre todo con las medidas que está tomando la bolsa, como por ejemplo la reducción de comisiones. Ahora en cuanto a las empresas, ¿cómo ve los beneficios del MAF para una empresa mediana o grande? Sí, los beneficios del MAF son bastante buenos. No hay cosas como, por ejemplo, se necesita solo una clasificación de riesgo para hacer una emisión de bonos. Ahí también rebajan los costos de listar en la bolsa. Yo creo que es importantísimo, porque generalmente las empresas pequeñas, los costos fijos, digamos, tienen un impacto importante en ellas. Una última pregunta. ¿Es necesario que una empresa se liste en el mercado de valores? Bueno, mira, sí yo creo que es necesario porque te da una opción más para acceder a financiamiento. Definitivamente, tanto en lo que es deuda como en lo que es acciones, estar listado, digamos, en la bolsa te da un seguro para obtener otra fuente de financiamiento. Eso es todo por hoy. Le agradecemos a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana. Gracias.